Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el español Fernando Alonso porque el español Fernando Alonso va a portar un casco especial con recuerdo a la erupción del volcán La Palma y bueno, como sabemos un nuevo diseño con un especial recuerdo a los afectados por el volcán en erupción en las Islas Canarias precisamente en España y por eso el piloto asturiano va a rendir este homenaje y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace prácticamente un mes, el 19 de septiembre luego de un sinfín de temblores de tierra entraba en erupción el volcán de la Isla de La Palma en el archipiélago Canario lo que parecía una situación inofensiva, algo que se quedaría en anécdota no tardó en mostrar su cara mucho más amarga cuando el río de lava empezó a destruir las primeras casas bueno, pese a que muchos expertos decían que posiblemente lo peor terminara en breve y la erupción se disipase en unos días lo cierto es que lejos de suceder, el volcán no dejó de escupir lava en todo este reciente tiempo acompañado de un ruido ensordecedor y gases tóxicos en su contacto con el mar amargando la existencia a los más de 80.000 ciudadanos censados bueno, y aunque la erupción fue relativamente calmada evitando la pérdida de vidas humanas, los daños sí empiezan a ser más importantes más pensando que hasta que no termine la actividad volcánica no se podrá empezar a pensar en una reconstrucción bueno, en este contexto muchas fueron las figuras públicas que tuvieron detalles con los habitantes de la isla destacando una retransmisión benéfica mediante la plataforma Twitch en la cual los streamings más conocidos de España por ejemplo, capitaneados por Ibai Llanos lograron recaudar alrededor de 100.000 euros ahora es el asturiano Fernando Alonso quien también quiso tener un detalle con los damnificados por la erupción volcánica el corredor español oriundo de Asturias va a aportar al menos para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin un casco con un diseño conmemorativo donde está la presencia de dicho volcán bueno, no se va a quedar únicamente en el diseño del casco porque el piloto asturiano ya comunicó que será para el próximo jueves cuando informe de los planes que irán asociados a este diseño de los cuales por ahora no se puede más especular y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao